Bumper, ella sí que tiene bien grandote el Bumper Y yo me le pego, paso vale el Bumper Mira ya que lindo y grande tiene el Bumper Bumper, bum, 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 bumper Ella sí que tiene bien grandote el Bumper Y yo me le pego, paso vale el Bumper Mira ya que lindo y grande tiene el Bumper Bumper, bum, bum, bum Oye mamita, ajá, usted está buena Venga conmigo pa' que vamos de faena Que a mí me gusta cuando lo saca un flote Ponte cuatro negras pa' rosarte ese culote Pégate mami, come caquera Que no me importa si me mate esta rechera Venga le digo porque sé que le conviene Lo que pasa es que ese culo suyo mami me entretiene Y es que esta nena está muy rica Que hasta tu boca pégale una probaíta Pa' ver si como lo mueven las hipoticas Lo mueven otra parte cuando le toque las teclas Ay mamacita, mmm, tenesita mmm, cuando me rozan mmm, esa cosita Ay sin... Ay, ay, mami apriétame Mami yo quiero estar contigo a la careta Porque ese culo suyo mami me somete Ay sin... Ay, ay... Dame más de tu mamá Dame mamita con ese trasero Que morirme detrás de vuelo que yo quiero Porque es un culo para mí fue una adicción Que me lleva a la locura y me sube la presión Tranquila mami, no se me alteres Lo que vas a mamacita de que usted está como quiere Y no te me hagas que yo sé que todo te gusta Porque cuando yo te sobo se te ve que lo disfruta H&B, Bamba, Mr. H&B People, ¿Cuáles son? Bumbal, ella sigue teniendo el tanto de él Bumbal, y yo me le pego más ojal en él Bumbal, mirala que linda y grande tiene en él Bumbal, bumbal, ¿Por qué es su culo? ¿Qué 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 es su culo? ¿Para mí fue una adicción que me lleva a la locura Y me sube la presión Cógete duro, mami, que te venga roja yo Y ponte aquí en la pila porque en él los va derecho Y ponte aquí en la pila porque en él los va derecho DJ Alex B, el original Baby, baby Baby, baby Baby, baby